Este día las autoridades de la Corporación Municipal del Distrito Central presentaron el primer informe de sus 100 días de gestión, donde dieron a conocer cómo encontraron la capital, así como los proyectos realizados y los que están en agenda. Es así que el edil capitalino Jorge Aldana explica cuánto asciende el presupuesto que se invertirá en este año. De los mil millones de lempiras que tenemos para este año, 63% para Comagabuela. La primera vez en la historia que en nuestro presupuesto estamos destinando más recursos para Comagabuela que para Tegucigalpa que también merece inversión, pero Comagabuela que ha sido abandonada hoy tendrá mayor inversión que Tegucigalpa. Aldana enfatizó que encontró una ciudad con grandes deficiencias y que se ocupará tiempo para darle otra imagen, pero que uno de los proyectos al que le está apostando es el problema del agua, por lo que el otro mes estaría iniciando la licitación de la represa Giniguare. A este tema se refiere el regidor Godofredo Fajardo. Los alcaldes en vez de hacer en el año 2000 nuevas represas, siguieron haciendo pavimentaciones, puentes y calles y gradas y cunetas y cosas así, pero nunca es tarde, solo le pedimos paciencia al pueblo capitalino que esta gestión no va a terminar sin que se hayan dejado como gran legado, como gran herencia al pueblo capitalino, tres represas de agua donde vamos a solucionar para 30 años plazo este tema tan álgido para la población. Aparte de invertir en el tema de las represas, se informó que se destinarán 182 millones en la construcción de viviendas, 88 millones para darle otra imagen al mercado San Isidro, 43 millones para recuperar aceras y tener más accesibilidad universal a las colonias o barrios. Además, se invertirán 35 millones en centros educativos. Tratarse a conocer este informe, consultamos a la población cómo evalúan la gestión de las autoridades municipales en estos primeros 100 días. Estas han sido las respuestas. Nos han robado todo, pues ya estamos en las latas, pero de ahí tenemos que levantarnos y ver una capital nueva. Yo miro al alcalde muy tranquilo, como que no se pone pilas y nosotros queremos ver ese cambio en la ciudad. Bueno, yo aquí no veo ningún avance, yo soy honesto. Si vamos de un gobierno a otro, yo no he visto avances. Es decir, usted ve esto igual. Más despejado sí, porque parece que han controlado un poco el asunto de las ventas en el centro, pero avances en estructura, yo veo igual. Otro de los proyectos a corto plazo que ha dado a conocer el alcalde del Distrito Central es el rescate de este casco histórico, donde ha estipulado un presupuesto para volver a darle otro giro a este lugar. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Janet Lagos.